hola qué tal afición del deporte hoy vamos a hablar de el fútbol sala y del equipo estrellas del deporte porque ha conseguido su clasificación a la final del área de play que se disputa en nuestro país luego de superar en el coliseo toto hernández al equipo leones en un proceso que ha venido llevando el profesor freddy gonzález desde hace ya varias temporadas en donde ya fue finalista frente al equipo de leones posteriormente perdió en semifinales frente al sporting y ahora tiene una nueva posibilidad de coronarse campeón de la liga de play pues hablamos con él con el protagonista con el artífice de todo lo que ha venido siendo el equipo de estrellas del deporte en la parte de la dirección técnica el profesor freddy gonzález si yo creo que supimos manejar primero que todo la localidad y llevado que supimos llevar también los trabajos en cuanto a la marca que eran muy importantes íbamos a enfrentar a un rival con mucho pergamino que sabe jugar estas instancias y un rival que siempre ha estado ahí el goleador del equipo de john david el gado acumula ya 12 anotaciones con la camiseta roja y negra y en el partido de vuelta en la semifinal frente a leones logró convertir cuatro anotaciones pues también hablamos con él de lo que significa mantenerse como goleador en el campeonato de su equipo y además de lo que se viene en lo personal alegre hace un año llegar el equipo y estuve de la cara viendo la final me dolió mucho la derrota porque ya amigos compañeros de hace años y este año gracias a dios estoy en una final y espero que podamos ganarla asistencia al público incluyó y para el resultado claro el público siempre es muy importante siempre que jugamos acá esperamos que la gente nos apoye y esta vez no fue la excepción esperamos que para la final esté mucho mejor desde el inicio del campeonato una de las personas que más ha apoyado este proceso de estrellas del deporte es el ingeniero william villamizar laguado del gobernador electo del departamento norte de santander lo hizo durante su campaña y ahora ratificó el compromiso de seguir apoyando ya en su condición de gobernador no solamente al fútbol sala sino a diferentes deportes que se masifican en el departamento norte de santander luego de su posesión el próximo año estamos volviendo a esas épocas en donde el baloncesto el microfútbol y el mismo futbol sala nos llenan de alegría y satisfacción nos traen emociones y que bueno que bucuta futsal haya clasificado para disputar la final esperamos que esa final que fue esquiva el año anterior este año sea futsal campeón a nivel nacional la final del campeonato se jugará ante el independiente de barranquilla va a ser una fiesta seguramente en el coliseo toto hernández porque la final de ida se jugará en condición de visitante y el partido de vuelta seguramente muchísima gente en la cancha del coliseo toto hernández aún se están por definir la fecha y la hora para ambos compromisos pero esperamos que esta vez si puede el equipo estrellas del deporte levantar el título de la liga de play en el fútbol sala de nuestro país nosotros los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de youtube para que activen la campanita y se enteren de todas las noticias del deporte rojo y negro además también para que nos sigan en las diferentes redes sociales como arroba richard deporte y y y